hola amigos sed bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de iván trujillo y de alquimia interna amigos en este vídeo os traigo un masaje completo que nos va a ser de grandísima ayuda para primero de todo suavizar y después porque no eliminar el curso naso geniano lo conocido como la línea de marioneta amigos antes de dar paso a este interesantísimo masaje me dirijo a ti a esta persona que es la primera vez que llega a este canal alquimia interna iván trujillo si todavía no has tenido tiempo de suscribirte antes de que empecemos es el momento no olvides hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que así youtube te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no te lo pierdas este masaje lo voy a hacer completo para que me podáis acompañar y de esa manera podáis comprobar en vosotros mismos la diferencia entre el antes y el después de haberlo hecho como comento en este tipo de prácticas siempre es recomendable aplicar un aceite una crema hidratante porque como lo vamos a hacer con nuestros dedos además de ser más agradable siempre será más efectivo que amigos empezamos ya con este masaje no olvidéis haceros una foto antes de hacer este masaje y después para poder comprobar los resultados vamos a empezar mirad lo primero que vamos a hacer va a ser hacernos pellizcos suaves en toda la zona por donde aparece el surco nasogeniano y esto lo vamos a hacer durante unos 15 segundos aproximadamente vamos a agarrar así haciendo pellizcos vamos a ir subiendo y bajando no vamos a presionar muy fuerte pero efectivamente se ha de sentir unos 15 segundos amigos acompañarme con este primer ejercicio estamos ayudando a activar la circulación sanguínea linfática energética y por supuesto tonificando la piel la musculatura de esta zona lo siguiente que vamos a hacer va a ser bordeando el hueso del pómulo aproximadamente hasta esta zona vamos a ir colocando el dedo cerca de la nariz presión o intensidad media no nos hacemos daño durante unos dos segundos los movemos hacia afuera un poquito otros dos segundos bordeamos y así en esta línea vamos a hacerlo durante unos 30 segundos aproximadamente acompañarme amigos empezamos con este segundo ejercicio estamos activando la musculatura tonificando la para evitar su descolgamiento y para el caso que haya empezado a descolgarse la volvemos a colocar en su lugar proseguimos amigos mirad colocamos los dedos de una mano sosteniendo la nariz para que no se mueva la piel y ahora con la otra mano vamos a ir haciendo así separando de manera suave arrastrando de manera suave la piel por donde transcurre este surco nasogenia no si vamos a hacer así durante unos 30 segundos en un lado de la cara y unos 30 segundos en el otro no vamos a estirar fuertemente lo hacemos con cariño pero sí que se ha de sentir un poquito el estiramiento acompáñame amigos empezamos seguimos trabajando en esta zona para suavizar esta línea para prevenirla para eliminarla tonificando la musculatura tonificando la piel para que pueda llegar más sangre más oxígeno y de esa manera la piel se encuentre más revitalizada tonificando la piel por la cara hacemos en el otro lado Amén. Pasamos al siguiente ejercicio, amigos, y este nos vamos a reír, porque es muy divertido. Mirad, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a llenar nuestra boca de aire, no en exceso, un poquito. Y ese aire, manteniendo la boca cerrada, lo vamos a proyectar hacia afuera, de esta manera, mirad. Lo vamos a mantener esto durante unos 5 segundos aproximadamente. A continuación, este aire lo vamos a ir proyectando a lados distintos de nuestra boca. Empezamos por el lado derecho, izquierdo, arriba y abajo. Y en cada lugar mantendremos unos 5 segundos también aproximadamente. Respiramos por la nariz, no hay ningún problema, hacemos así. ¿De acuerdo? ¿Me acompañáis? Venga amigos, empecemos. Derecha Izquierda Arriba Abajo Y ya el último ejercicio, amigos, mirad. Colocamos los dedos cerca de la nariz, donde aparece el surco nasogeniano. Y vamos a hacer así. Vamos a ir levantando la piel, siguiendo el hueso del pómulo y llegando hasta la sien. De esta manera, sí. Así, subiendo la piel. No lo hacemos muy fuertemente, pero lógicamente se ha de sentir. Unos 30 segundos en un lado y unos 30 segundos en el otro. ¿Me acompañáis, verdad? Pues venga, empezamos. Este masaje, estos ejercicios, los puedes hacer todos los días sin ningún problema. Como siempre, la constancia es el único secreto para conseguir nuestro objetivo mucho más rápido. Pasamos al otro lado. Pasamos al otro lado. Bueno, amigos, ahora llega el momento de mirar la foto que nos hemos tomado antes de hacer este masaje y nos tomamos una nueva foto o nos pinamos directamente en el espejo. ¿Qué diferencias ves? ¿Verdad que se ve una diferencia sorprendente? ¿Verdad que se ha suavizado o incluso eliminado el surco nasogeniano? Bien, amigos, pues, dejadme en los comentarios qué es lo que te ha parecido. ¿Cuáles han sido las diferencias que has notado, pues eso, al verte nuevamente después de haber hecho este masaje? Bueno, amigos, ya hemos llegado a la parte final del vídeo. Has tenido tiempo de hacer este masaje, de ver el vídeo completo. Y llegados a este punto, pues si el vídeo te ha gustado, te ha resultado interesante y sobre todo útil, si a mí me lo quieres hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues te recuerdo que me estás ayudando enormemente. Me ayudas a que puedas seguir compartiendo este tipo de vídeos de prácticas con todos vosotros. Así de simple. Y ya, para despedirme, lo hago como me gusta, dándoos las gracias por estar al otro lado de esta cámara, justo aquí detrás, pues viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo, y que os espero muy, pero que muy pronto, en un vídeo nuevo. Saludos, amigos, y muchísima salud para todos. Saludos, amigos.